lo mejor de la tecnología sólo aquí en tecno spot qué te parecería poder comprar las frutas y verduras desde la comodidad de tu casa bueno algunas tiendas ya ofrecen eso pero nada como robomart este es un vehículo automatizado que está lleno de frutas verduras y demás al hacer un llamado tipo uber desde su aplicación de celular un vehículo llega hasta tu casa abre sus puertas y te deja escoger las verduras que tú desees este sistema detecta cuántos productos has agarrado y te manda la cuenta de vuelta a tu celular donde se paga momentos después esto evita el uso de terminales y dinero en efectivo el robomart está actualmente en etapa de prototipo pero lo podremos ver muy pronto en el futuro ya que actualmente se están haciendo pruebas en san francisco california para probar la efectividad del proceso este vehículo eléctrico se maneja solo gracias a sus radares de alta tecnología además de tener refrigeración para los productos que así lo necesiten qué tal y a ti te gustaría hacer compras usando el robomart pues eso es todo por hoy no se te olvide que puedes darle like a la página de facebook aquí en tecno spot tv yo soy jesús fraile y nos vemos en la próxima cápsula de tecno spot